En tu preparación individual, ¿hay algún atleta que te inspira? Sí, claro. Ronaldinho Gaucho. Siempre. De toda la vida. ¿Qué te atrae más en su manera de hacer? La magia que trae. Me gustan las tonterías con el balón y siempre lo he visto desde pequeña y me encanta. Me encanta lo que hacía con el balón y es una lástima que se haya retirado. ¿Cómo ves la evolución del fútbol femenino en Costa Rica? El fútbol femenino en mi país está creciendo muchísimo. Muchísimo. Ahora podemos ver que se ha integrado Chimley Cruz a Lucen Alajuela y eso va a traer muchos beneficios para el fútbol rico. Para seguir hablando de futuro, uno de tus seguidores tiene una pregunta para ti. Te ves jugando en una posición más defensiva en los próximos años venideros. Me gusta la posición de media punta, pero sí he pensado jugar más atrás. Pero no sé, tal vez por la tendencia que tengo de la pelota, no sé si sea más bien una virtud o vaya a ser un problema. Para acabar, ¿tienes algún mensaje para los que te siguen desde Costa Rica y las niñas que suenan jugar como tú? Claro, que a veces los sueños cuestan y uno no los cree, pero son posibles, ya que yo soy una soñadora y aún no me la creo que esté aquí en España. Y de niña siempre quise estar acá y luchar por sus sueños a las niñas de mi país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!